Frijol, azúcar, sal, arroz, maseca. Para hacer arbolito. Frijol, azúcar, sal, arroz, maseca. La salsa para el espagueti, sardinas, galletas saladas y galletas dulces. Esto fue para hacer caldo de res y para hacer caldo de poes. Aquí hay un queso y una crema. Ay, ya la vendí, hermana. Queso y crema. Pechuguitas. Medallones. Tortas de carne. Carne adobada. Leche. Tomate. Papas. Zanahoria. Huizquil. Rábano. Ejote. Remolachas. Remolachas. Ceboll. Ceboll. Un jumbo de roja. Naranjas. Granadillas. Un chorizo de jabón. Un paquete de papel. Y una bolsa de jabón en polvo. Doña Marta. ¿Qué manda? Esta despensa se le ha enviado una chapina. Ah. Ajá. Para que ustedes tengan comidita. Dios la bendiga, hermana, Dios se lo pago. Dios la bendiga, hermana Chapina. Dios la bendiga, Dios se lo pago con nuestros sabidamentos. Dios la bendiga, Dios se lo pago con nosotros. Dios la bendiga. Gracias a Dios. Dios la bendiga. Dios la bendiga. de chapina va que nos que le están están repartiendo esas bendiciones con mi hermana y mi madre verdad y el señor los sigue bendiciendo y que el señor le sigue dando su trabajo verdad por esta por esta ayuda que le están dando verdad mi madre y a mi hermana estamos yo estoy muy agradecida con dios y con ellos verdad y con ustedes también más por ese esfuerzo que se hacen verdad con esta ayuda y que dios los bendiga y muchas gracias todavía tenía que comer todavía tenía que comer mire como ya está la que estoy cocinando ahora lo que no tenía es frijolito ya no tenía frijol y lo más importante si ese es lo que precisa el frijol el arroz la combinación perfecta y el quesito y la crema si necesita la crema para que de sabor y más rico así pero mire el frijol que uno sabe ha hecho un pibes sale rico también sólo así sí sí y sí es que todavía tenían un poquito así de comida ya es lo que le trajimos ahorita para que tengan para unos días más de comida ahora Pues la partida de don Nacho le ha afectado mucho a doña Linda. Me pasó lo que él pareció, como me estaba con él, que el hombre se quería entrar a la ventana, y me estaba con él, y él murió, y yo me quedé aguada, y cuándo saber qué será, porque me mantiene esa mano algo, y eso, este. ¿Esa? ¿Sí? Oh, Dios. Y yo, eso fue que todavía cuando él estaba, todavía barría, lavaba mis trapitos, lavaba todo en sus dos pantalones, ¿eh? Que el que se juega no pude hacer nada, mis pobres potosos, me agarran para ir afuera, mi hermano, por amor de Dios. ¿Sí? Debe, quedó debiendo nueve mil. ¿De qué? El lantierro de ellos. ¿Nueve mil quetzales? Ay, sí, porque compró el nicho, y el pedazo donde se queda, y estuvo comprando tres meses, medicina y medicina, y no le hizo por eso, y Dios a los padres también, ustedes nos ayudaron con el asado también, ¿no? No, el suelo, los papeles, me gastaron, pero debe el pobre bastante, a ver qué dice Dios, cómo van a ser papá Dios, ¿eh? Sí, y de cuando él murió, se quedó mal ella. Sí, ¿verdad? Sí. Saber qué sería, que de que él murió, tan mala no estaba así. Sí, ahora, no aguanta andar, le agarra un tembloroso cuerpo, y se mantiene pura, helada, helada. Yo estoy mala también, a ver si serán los riñones, a ver, porque tengo un dolor de cintura, y donde me agacho me duele, mire hermano. Y esta, cuando tomo salandre, entonces ya me alivio un poquito. Usted quiere mucho para, para curarla, me dijo el doctor, la doctora. Y así le dijeron a don Nacho también, que él me llevó al hospital, pero como no tengo papel, no me recibieron. Lo que dijo el doctor, que, que, que esa misma enfermedad tenía. Sí, así me dijo el doctor, mismo enfermedad tiene, me dijo. Saber, hermano, que será bueno saber. Es lo que me mata más, mire hermano, que me encuentro sorda. Y el lucerillo, miro. Porque tomé mucho purgante. Y ya tengo más de siete años de estar tomando purgante, purgante, y no me salía. Dios se lo pague a usted, si Dios, ya se me están terminando. No, porque mire que mi mamá me ponía lienzos de limón en el estón, porque aciertan a tose, mire. Tomaba purgante, nada. Me compraba purgante, pastillas de cien quetzales, nada. Esta, Dios, se lo pague a usted, si Dios, hoy sí ya me estoy aliviando. Es que cuando tomo salandre, hermano, con mineral, o tomo, y dio a mi hermana, como ahí me está vaciando una y me hace otra y me hace otra. No sé qué día estaba, iba a cientos, iba a cientos. Me dio el jugo de limón con sal y mineral. Ay, Dios, usted pasé dos días sin ir al banco. Por él le digo ya a mi mamá que es infección la que tengo. ¿Está fuerte el sol? Muchos mentirosos hay en la tierra. ¿Sí? Hasta que nos bañemos con agua de, no sé, agua bendita, a lo mejor no vamos a... Entonces ya salí y vi uno. No puedo bañarme. ¿No puede bañarse? Más se me seca la tos y no duermo, mi hermano. ¿Y salgo? Hay que bañarme. Hay que meterla a una piscina, hombre. Sí. Hay que meterla a la piscina para que se le vaya ese calor que tiene. ¡Ah, ya! Ajá. Si no es un caso. Así como cuando era niña, chiquitía. Pues esto es lo que iba a pasar después de la muerte de Donacho, ¿verdad? Porque ellas quedaron mal. Doña Linda está mala. Ya no puede caminar igual como antes. Ya no quiere, ya no puede ni lavar sus trapitos como dice ella, ¿verdad? Porque a ella le gustaba estar en la pila, barriendo. Porque una vez yo la encontré barriendo. Y ahí estaba recogiendo la basura de ella y todo. Estaba bien. Pero ya ahorita, después de esto, pues ya no es igual. Gracias a la ayuda de todas las personas, ¿verdad? Que se han comunicado. Gracias, mamá. Y también a la chapina. Le agradecemos mucho por haberle mandado también para su comida, para que ellas siempre tengan ahí, ¿verdad? Su comidita. Pues aquí están cuidadas más por la otra hija de Doña Linda, que pues para ellas es mejor estar aquí, ¿verdad? Porque se sienten más apoyadas también. Les pedimos a todos, ¿verdad? Que siempre apoyen a las abuelitas porque ellas siempre necesitan para tener su comida. Aunque aquí en la casa, pues con la hija de Doña Linda, pues tienen compañía, ¿verdad? Que están mejor todavía. Pero siempre, siempre hace falta la comida. Y pues ahorita que, pues a veces hay personas, ¿verdad? Que están jóvenes, les cuesta. Y no digamos ya a las personas que están más mayores y todo, que nadie les dan. Y aquí en Guatemala puede ser más terrible la pobreza que en otros países, ¿verdad? Pero no sabemos también. Entonces, pues nos despedimos de ustedes y nos miramos en la próxima. Dios les bendiga a todos. Dios, doña Marta. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. ¿Habría que preguntar? ¿Verdad? Y aquí como hay tiempo, ¿verdad? Sí, porque los doctores, así como en otros doctores, sí la atienden. En el hospital es que no la atienden, ¿verdad? No, en el hospital no atienden. Ni la sanidad. En una clínica. Pero no debería de ser así. A los que cambian, no gusto que no se desapeguen. Yo les tengo pena, la Marta no duerme a la noche con los asientos, ¿eh? Va a tener que tomar algo para eso. Apoyemos a doña Marta para llevarla a un doctor, para ver qué se le puede hacer, ¿verdad? Pues si nos apoyan, ¿verdad? Económicamente, porque ya nosotros con gusto la llevamos. Pero no tenemos... Hermanita. ¿Y los sueros que le traía a un hacha, cómo sal? Ah, como a dieciséis que voy. ¿Usted quería suero? Sí, porque ese es fresco. Ajá, es fresco. Es fresco el suero. ¿Qué quiere, dice? Maíz. ¿Maíz quiere? Ay, ella está con vergüenza, mirá. En mi paquete, maíz más seca. ¿Ahí la trajimos más seca? Sí. Ajá. Ay, ella la vendía. ¿Pero va a querer maíz también? Sí. Vaya. Con vergüenza, ¿no? ¿Le da vergüenza, dice? Sí. ¿Qué es la hermana regalada? Ay, no. Me doy piso. ¿De cuándo va usted a Patulú? Mis caite, me da pena y de repente se van a reventar. Me voy a dejar pichosa. Ay, juela. ¿Aquí no hay? ¿Qué número es el tuyo? Aquí no hay. ¿Qué número es? 33. ¿33? Sí. Ah, y si no hay 33. No puede comprarme porque 33. ¿Cabalitos? Sí, cabalitos. Juegos, juela, juela. Es un número a veces bien difícil, ¿va? Nos miramos en la próxima, entonces. Adiós. Adiós, doña Marta. Esto no le doy piso. No, porque no sé cómo, cuánto cuestan ahora los caiteos esos. A ver cuánto cuesta, hermano. Pero vamos a averiguar. Ah, vaya, hermanita. Dios se lo paga. Adiós. 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 Adiós.